Hoy vamos a platicar del talento mexicano que puede salvar a nuestro país. Yo lo he comentado en muchas cápsulas, blogs, podcasts, que la pandemia trajo consigo una aceleración en la adopción de la tecnología y en la transformación digital para miles de empresas alrededor del mundo, no exclusivamente en México. Entre muchas otras cosas, este cambio va a tener además un impacto en el mercado laboral. En poco menos de cuatro años, se van a requerir 10 millones de profesionistas en las áreas de seguridad informática, gestión de datos, desarrollo de sistemas y aplicaciones, así como especialistas en infraestructura y servicios en la nube, adicionales a Big Data y demás. Aunque se ha empezado a escuchar ya buenas noticias referentes a que una vacuna contra el coronavirus va a estar lista y demás, la verdad es que todavía falta mucho para que esta contingencia sanitaria termine. Por lo cual, durante todo el 2021, vamos a seguir viendo cómo las empresas van a continuar transformándose en un esquema híbrido, hasta que no esté la vacuna disponible y ya la tengamos todas aplicada, vamos a seguir cambiando los procesos, se van a seguir integrando un mayor número de plataformas digitales y al mismo tiempo, como en todas las crisis, yo creo que 2020 trajo consigo algo positivo, que fue el desarrollo de nuevos modelos de negocio que usan las plataformas digitales como corresponde a su operación, o para encontrar más clientes, o para publicitarse, o para generar más ventas, en fin. Bajo este escenario, va a ser necesario un mayor número de especialistas en las áreas de tecnología de la información. Para los siguientes cinco años, el perfil de tecnología que más demanda va a tener, van a ser los especialistas en ciberseguridad. O sea, esta transformación digital que está siguiendo las empresas, instituciones y demás, trae de la mano consigo una mayor dependencia de las plataformas digitales para la continuidad de las operaciones. Y esto va a representar un mayor riesgo para los negocios de todo el mundo. Los bancos, las fintechs, todo el mundo van a necesitar. Mira, bajo este escenario, el desarrollo de las habilidades digitales, enfocadas a las áreas de tecnologías de información, representa una gran oportunidad para todos los países del mundo. México no es la excepción. No importa si estudiaste física, economía o administración, tú deberías participar en este cambio. Estamos ante un desarrollo cada vez mayor de la economía digital. Para los siguientes años, independientemente de todas las broncas políticas que existan, los ganadores van a ser aquellos que tengan el mejor talento y que tengan a la innovación como una prioridad dentro de sus procesos. México sí tiene la capacidad de ser partícipe de este cambio. Desde Tijuana hasta Chetumal, Quintana Roo, existen miles y miles de jóvenes que se encuentran cursando la universidad o simplemente están estudiando una carrera técnica y podrían transformar a México en una potencia de la nueva economía digital. Es cierto que existe la necesidad del desarrollo de talento especializado para las áreas de tecnología de la información. faltan habilidades digitales, nos falta mucha innovación tecnológica, pero esto no es exclusivo de aquellos que están estudiando licenciaturas como informática, ingeniería en sistemas, robótica, en fin, cualquier carrera relacionada con ingeniería computacional, sino para todas las carreras. No importa en qué área del conocimiento tú estés, puedes ser partícipe de este cambio porque la transformación digital en nuestro país depende de contar con nuevas formas de generar confianza y saber cómo hacer innovación, de integrar soluciones tecnológicas y sentido común en las operaciones, sobre todo encontrar nuevas formas de ofrecer valor al cliente. El cliente es el centro de la estrategia. Nuestro país necesita fortalecer su economía para traer más beneficios para todos y el desarrollo de talentos en las áreas de tecnología de la información es el cambio para ello. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.